Esto es en la comunidad de la Dea Finca 11, lo que está pasando, cabe recalcar que aquí en la ciudad, ni en el progreso, ni creo que esta comunidad pertenece prácticamente a la jurisdicción del departamento de Cortés, San Manuel, aquí no ha llovido nada en todo el día y como todos sabemos con que llueve en occidente pues es suficiente para que suceda esto, con los bordos como están, gracias a la mala administración, gracias a la corrupción del gobierno que tenemos, el río ya se salió y ha dejado prácticamente incomunicada a la comunidad. En cuestión de segundos sucedió esto. ¿Cuál es su nombre? José Reinerio Jiménez. Reinerio, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando, Gerardo, es que el río se ha desbordado nuevamente, era lo que las comunidades estaban exigiendo y lo que no querían volver a pasar. Exigiéndole al gobierno la reconstrucción de bordo, lo cual no atendió al llamado del pueblo y esto es lo que está viviendo el pueblo otra vez. ¿Está incomunicada en este momento la 10 y la 11 en el sector Huensilla? Están incomunicados porque las entradas principales, las vías de acceso ya están ya desbordadas. ¿Cuántas familias hay allí? Aproximadamente andan entre 70 a 80 familias. ¿Y conforme va la crecida del Ulúa, pueden llenar las comunidades? Claro, porque esto comienza en el acto de unos 15 a 10 minutos, ya los accesos ya no estaban habilitados. Entonces, y va creciendo poco a poco esto, entonces se espera de que en el acto de la noche pueda cubrir todo lo que son las comunidades. ¿Cuál es la salvación de esta gente? Aquí pues, si ojalá Dios quiera, estas familias puedan buscar los gordos para poder defender con sus niños. Vamos a llevar un poco de imágenes en esta de noche. Este es un poco de lo que está pasando aquí. Este es un canal, un canal ya está lleno, varias partes de las cañeras están llenas.